¡Buenos días soñadores! Quiero arrancar una serie de vídeos para mostraros que un iphone es mucho más que un teléfono que cualquier teléfono smartphone es capaz de servirnos como una herramienta para documentar nuestra vida nuestra cuarentena nuestros cumpleaños y toda la vida la preciosa vida que existe alrededor nuestro muchos piensan que el teléfono simplemente sirve para para whatsapp o textear pero la realidad es que es una gran herramienta en primer lugar lo llevamos siempre con nosotros seguramente vuestra cámara grande está en casa por el peso por las lentes porque no queréis llevar la mochila sin embargo el teléfono siempre está con vosotros eso quiere decir que el 99% de las veces o el 100% de las veces va a ser la gran herramienta que os sirva para captar el mundo que existe alrededor vuestro segundo la calidad de los teléfonos y de los chips y de los sensores ha incrementado considerablemente pero os voy a dar un ejemplo simplemente para poner las cosas en el contexto ya en el 2014 el fotógrafo de national geographic john stanmayer consiguió la portada de la revista de la edición sueca de national geographic con una historia que hizo sobre jerusalén la historia se publicó en siete países diferentes quiere decir que ya en el 2014 los fotoperiodistas del mundo estaban utilizando los teléfonos como una herramienta para captar la vida y los sucesos alrededor de ellos os invito a soñar os invito a utilizar los teléfonos como una herramienta y espero que esta nueva serie os sirva para avanzar en nuestros conocimientos fotográficos del iphone ah ah ah